¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. La Policía Nacional detenía en Jaén a dos mujeres de 40 y 51 años de edad, de nacionalidad dominicana y española. Como presuntas autoras de un delito relativo a la prostitución acusadas de gestionar las citas con los clientes en dos domicilios de alquiler ubicados en Linares y en la capital. Al parecer, las labores de investigación constataron que las actividades ilícitas se desarrollaban en ambos pisos, identificando a varias mujeres que ejercían la prostitución, siendo estas de diferentes nacionalidades, así como las dos mujeres que gestionaban la actividad. También se procedía a la detención en Jaén de dos ciudadanos extranjeros y una tercera española, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, así como usurpación del Estado civil. La mujer actuaba en conivencia con uno de los detenidos presentando en el negociado de estadística del Ayuntamiento de Jaén y también contratos de arrendamiento fraudulentos para conseguir volantes de empadronamiento a ciudadanos extranjeros para poder obtener la preceptiva autorización de residencia. Y más asuntos, tal y como ya les adelantábamos en esta casa, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, ha anunciado hoy que el próximo año la Academia de la Guardia Civil en Baeza acogerá el mismo número de alumnos que en este 2012. La convocatoria para 2013 será de 126 plazas para ingreso directo en la escala de cabos y guardias, de los que 101 se formarán en el centro baezano y los 25 restantes en Valdemoro, lo que supone el mismo número de alumnos que en el curso actual. Y el anuncio de la aprobación del decreto ley hoy por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto fin este mediodía al encierro que mantenían varios representantes sindicales de Santana y su parque de proveedores desde hace 28 días en la sede de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla. Con el documento se asegura de forma inmediata el pago de las ayudas sociolaborales a los afectados por el cierre de Santana o por la quiebra de la aseguradora APRA Leven. Hay más asuntos, actualidad informativa de la que hoy les hablamos en la jornada de este martes. Titulares y empezamos. Los actos de protesta de los extrabajadores de Santana y su parque de proveedores han llegado a su final después de que el Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este martes, haya oficializado el compromiso adquirido la pasada semana por el consejero Antonio Ávila de que la Junta se haría cargo de las indemnizaciones y prejubilaciones para el colectivo afectado. Nueva marcha en la mañana de hoy desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores con la finalidad de reivindicar condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo que ha acabado en el conato de ocupación de la finca La Rueda en el Donadío. El próximo año, en mayo, se celebra la decimosexta edición de Expoliva, la feria del olivar más importante del mundo. Hasta que llegue esa fecha y con la grave situación que vive el sector, se han planteado unas jornadas en las que se abordarán los principales problemas del mismo. Vuelve el flamenco a las noches de los viernes otoñales de Baez. Hasta lo mejor de esta modalidad musical se expondrá en la peña flamenca de la localidad a través de siete veladas esperadas que año tras año registran un exitoso índice de afluencia. Los actos de protesta de los ex trabajadores de Santana y su parque de proveedores han llegado a su fin después de que el Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este martes, haya oficializado el compromiso adquirido la pasada semana por el consejero Antonio Ávila de que la Junta se haría cargo de las indemnizaciones y prejubilaciones para el colectivo afectado. A la una de la tarde y justo después de la comparecencia pública del consejero Antonio Ávila concluía el encierro que desde hace casi un mes han mantenido en Sevilla representantes sindicales y todo después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía haya oficializado los compromisos que la pasada semana anunciaba el consejero a los manifestantes que la Junta asuma el abono directamente de las ayudas sociolaborales a las prejubilaciones por expedientes de regulación de empleo con los que concluirían las negociaciones abiertas en su día con las compañías aseguradoras. Esto significa la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes que atiende a colectivos como el de Santana con la regulación de ayudas que no subvenciones de dos tipos ayudas previas a la jubilación y ayudas extraordinarias de los trabajadores del Grupo Santana y de las empresas vinculadas con la aseguradora APRALEVE. Está previsto que los pagos estén efectuados en un mes y se vean beneficiados entre 5.000 y 6.000 afectados ya que no solo resuelve el problema de Santana sino también el de APRALEVE en Bolidén y parcialmente el de Astilleros de Sevilla. Esta tarde los protagonistas del encierro han llegado a Linares y han sido recibidos entre aplausos en el paseo de Linarejos. También en la ciudad de Las Minas llegaba a su final el encierro que mantenían en el ayuntamiento miembros de la Corporación Municipal. No obstante, ahora los sindicatos deberán estudiar en profundidad el decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Nueva marcha en la mañana de hoy desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores con la finalidad de reivindicar condiciones laborales dignas para los trabajadores del campo. Marcha que ha acabado en el conato de ocupación de la finca La Rueda en el Donadío. ¡No se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡A la derecha! ¡Caña, no! ¡Porque no trabaja! ¡No se ha vencido! ¡Nos se ha vencido! ¡Nos se ha vencido! ¡El pueblo unido! Una ocupación frustrada por el amplio dispositivo de Guardia Civil desplegado a lo largo y ancho del camino entre el Donadío y la finca en cuestión. Han sido alrededor de 60 vecinos de Jodar los que han participado en esta marcha a pie, una más desde que se iniciara el pasado verano para reivindicar al gobierno central, medidas que palien la pobre situación laboral que sucede hoy día en nuestra tierra y más concretamente en los jornaleros que van a sufrir las condiciones económicas en la próxima cosecha de aceituna. Una acción simbólica que arrancaba a las 11 de la mañana y concluía al mediodía ante la imposibilidad de entrar en las instalaciones de la finca. Es una forma de decirle al gobierno que los obreros estamos parados y que necesitamos trabajar y que tenemos tierra donde ellos tienen la solución para poder darnos los problemas que tenemos, resolverlos y queremos que ellos metan la mano en su bolsillo y se sientan solidarios con nosotros que lo que queremos es solamente trabajar, ocupar la tierra para trabajar. Y esta finca es una finca que está en manos del banco y queremos que el banco se siente con nosotros y se siente con nosotros a negociar la tierra porque lo que queremos es trabajar y estamos reivindicando que queremos trabajar, un derecho que tenemos todos los españoles. Queremos que España es un país muy grande y Andalucía es de la más rica de España y no puede consentir que sus obreros queden relegados a los pueblos porque la riqueza se lo están llevando entre cuatro. La tecnología que hay en el campo es tan avanzada y la que viene mucho más que no nos va a necesitar jornaleros. La palabra jornaleros no va a existir si los jornaleros no tienen dinero para comprar tampoco la tierra, pero alguien tiene que poner la tierra al servicio de los jornaleros para que ellos con su trabajo puedan alimentar a sus familias, puedan cotizar, puedan asegurar una vida decente y encima contribuyan a las arcas del Estado para que este gobierno que está tan deseoso de dinero pueda con su trabajo de esta gente tener también un dinero y que garantice las pensiones y garantice la seguridad social, la cultura y todo. Se han mostrado sorprendidos por la gran cantidad de guardias civiles presentes durante la marcha e indican que habrá más acción a sorpresa en las próximas fechas como medidas de presión. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos pagar su deuda con la salud y la educación! El sindicato de enfermería SATSE ha denunciado en las últimas horas los recortes drásticos que el Distrito Sanitario Jaén Nordeste, dicen, está realizando en la cartera de servicios. Añaden que se está atacando aspectos esenciales como la educación para la salud y las actividades de promoción, prevención y protección de la misma. Han criticado que desde antes del verano las denominadas zonas básicas de Baeza, Jodar, Pealdebecerro y Urcera ya no cuenten con estas herramientas fuera de la jornada ordinaria. La formación interpuso así una demanda judicial contra esta prohibición ya que hay enfermeras que continúan realizándola y esta labor no es reconocida por el Distrito. A juicio del sindicato, esta restricción en la cartera de servicios tendrá repercusión en la educación sanitaria de la población y de los colectivos especialmente necesitados de estas actividades. Criticaron además que el motivo de esta decisión sea únicamente de ahorro económico, aunque se ha demostrado que la inexistencia de la educación para la salud en una población aumenta el gasto económico en el sistema. Señalaron además que el Distrito Sanitario Jaén Nordeste no cumple con las indicaciones que la Consejería de Salud realiza sobre este tema y denuncian que se economice en una actividad tan importante que realizan las enfermeras de los centros de salud fuera de su horario habitual de trabajo y que está dirigida a colectivos tan sensibles como diabéticos, hipertensos, enfermos en tratamiento con síndrome o ciudadanos que requieren un tratamiento de deshabituación tabáquica. Sat se criticó además que por ahorrarse la retribución que percibían estas personas se está dejando a la población sin estas actividades de promoción, prevención y protección de la salud. Hicieron además un llamamiento a los responsables de la Consejería de Salud para que los gestores del Servicio Andaluz de Salud no pongan, dicen, en peligro las actividades de educación para la salud que hasta este año venían desarrollándose con excelentes resultados avalados. La Policía Nacional ha solicitado al juzgado de Úbeda hacer públicos algunos aspectos del suceso de Sandra Díez, si bien este se ha remitido al secreto de sumario. Las diligencias policiales ya han finalizado y continuarán ahora las judiciales. Siguen las muestras de condolencia hacia la familia de Sandra Díez, tanto de ciudadanos como de partidos políticos, como es el caso del PSOE de Jaén, que condena enérgicamente el crimen machista al que ha sido sometido esta joven uvetense de 28 años de edad. La Policía Nacional ha solicitado al juzgado de Úbeda que, dada la alarma social que se ha creado por este suceso, y dado que tanto la víctima como el presunto autor de la muerte de Sandra son personas muy jóvenes, solicitan dar de forma parcial información sobre el procedimiento para que lo conozca la sociedad y sepan qué ha pasado. Pero el juez se remite al secreto del sumario. Por tanto, las diligencias judiciales siguen abiertas, pero las diligencias policiales han sido cerradas ya. Recordamos que el novio de Sandra, presunto autor de su muerte, se encuentra en prisión provisional desde el día de ayer, después de estar declarando durante toda la mañana en el juzgado y salir con la cabeza encapuchada, mientras que los ciudadanos le gritaban, asesino, asesino. Ahora la instrucción del caso determinará si este joven de 21 años es acusado de homicidio o de asesinato. Al margen de esto, se le imputa un delito de incendio o de daños, ya que se presume que las llamas de la vivienda donde vivía la víctima fueron provocadas por él. Hoy se ha celebrado en Jaén el pleno más polémico de los últimos tiempos, en el que se pretendía debatir dos veces sobre el mismo asunto, el estado de la ciudad. Un pleno en el que también, y entre otros puntos del día, se ha debatido el documento de alegaciones del nuevo PGO, que ha sido defendido por el concejal de urbanismo Javier Márquez. Pero, lógicamente, el punto fuerte del día era el 25, y el pleno extraordinario del debate sobre el estado de la ciudad. Un debate que, según la portavoz de Izquierda Unidad, se ha convertido en una fullería y debía haber sido suspendido y realizado después de la feria. Creo que, con esta formulación que se ha hecho, se ha desvirtuado de principio. Se ha desvirtuado un debate en el que deberían ser protagonistas los colectivos, los grupos municipales, y no ir a la gresca hoy si retiramos un punto o si otro. Yo creo que está claro que es una fullería lo que ellos han planteado de cara al debate. Y, en ese sentido, nosotros incluso le planteamos al Partido Socialista, que son los que han reivindicado este debate, aunque nosotros lo hicimos cuando fue el debate del año de gestión del PP, ya lo reivindicamos formalmente, que se hiciera un debate, que no se fuera al teatro, pues hablar de su gestión, sino que se hiciera un debate municipal, que es donde corresponden los debates, y le hemos planteado al Grupo Municipal Socialista que retirara ese punto, pero que lo retirara para que, en diez días, se convoque de nuevo un pleno extraordinario, monográfico. Desde el Partido Popular han destacado, al comienzo de la sesión, que la idea de unificar el punto de debate y el pleno extraordinario en un mismo día parte de la voluntad de ahorrar costes, ya que, si se hubiera hecho en dos días, se hubieran tenido que abonar dos pagos a los concejales liberados. Añadiendo que lo importante del día es que, tras el debate, se lleven propuestas de calado a la Junta de Portavoces Posterior. Pero el alcalde, obviamente, lo ha convocado para el mismo día por economía procesal. Ustedes saben que, cuando se celebra un pleno en esta corporación, tiene un coste, porque los concejales que no están liberados perciben 50 euros cada uno por asistencia a cada pleno, y si hubiera sido un día distinto, sería el coste del pleno de hoy y el coste del otro día. En cambio, cuando son el mismo día, pues tenemos la costumbre de que se paga un solo pleno. Haya dos, tres o cinco plenos, se paga un solo pleno. El importe, por el tanto, serían los concejales no liberados, que cobalan únicamente, aunque haya dos plenos, un pleno, y, por tanto, pues será un ahorro para estas arcas municipales que están tan necesitadas de ahorrar. Por ello, se celebran dos plenos, pero se cobra uno, y el alcalde lo ha puesto dentro de su legítimo derecho, el mismo día, que el ordinario, para ahorrar. En cuanto a si vamos a debatir dos veces el estado de la ciudad, pues decía ayer en la rueda de prensa, que, lógicamente, será el presidente de la corporación el único que puede decir si retira el punto 25 o no, y a el PSOE, los siete concejales del PSOE, que son los firmantes de esa solicitud de prensa ordinaria, los que podrán decir si retiran o no. Yo decía ayer, repito hoy, y repetiré siempre, que por coherencia, pues llegar a un acuerdo los grupos políticos para que se debatamos a la vez. Desde el Partido Socialista han tachado de cabezonería del equipo de gobierno la propuesta del punto en cuestión, por querer quedar por encima del PSOE. En todo caso, María del Marsau ha insistido en que lo más importante también es conseguir que se debata y que haya voluntad de tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía. Y ese es un punto que nosotros quisimos traer como pleno extraordinario, que lo hicimos con tiempo y forma antes de que el Grupo Popular lo expusiera y que en ningún caso creemos que se debe de hurtar a la oposición de la posibilidad también de su solicitud de pleno extraordinario, como establece la ley, como se hizo. Y ahora nos encontramos con el esperpento de que el Partido Popular, para que sean dos huevos más, pone por delante otro debate del Estado de la ciudad sin dictaminar, sin venir de comisión, sin ser aprobado por los grupos. Desde luego, si le digo, vamos a debatir. Vamos a debatir, eso sí. Pero desde luego la intención del Grupo Socialista es que se celebre el pleno extraordinario del Estado de la ciudad. El sector agrícola de Úbeda está preocupado por las intenciones del Partido Socialista de hacer coincidir la rebusca con la recogida de aceituna. De ahí que algunas de las cooperativas uvetenses acudan a una reunión el viernes en Sevilla para tomar determinaciones sobre este aspecto. El sector agrícola sigue preocupado con las intenciones de hacer coincidir la campaña de recogida de aceituna con la rebusca como una de las soluciones para dar trabajo a las personas paradas en esta campaña de recolección. Así las cosas, las cooperativas de Úbeda van a estar presentes en una reunión que tiene lugar el próximo viernes en Sevilla a nivel regional para decidir qué postura se toma al respecto y qué se puede hacer con las personas paradas. José Consuegra, presidente de la cooperativa Unión de Úbeda, manifiesta que la Junta tiene mecanismos suficientes para dar trabajo a estas personas paradas durante la campaña de recogida de aceituna y que los agricultores que tienen aceituna puedan cogerla y evitar problemas y peleas. Manifiesta el presidente Consuegra, quien añade que debe ser una rebusca de verdad y que se adelante la misma para que cada cual pueda coger tranquilamente su aceituna. El próximo año, en mayo, se celebra la decimosexta edición de Expo Oliva, la feria del olivar más importante del mundo. Hasta que llegue esta fecha y con la grave situación que vive el sector, se han planteado unas jornadas en las que se abordarán los principales problemas del mismo. Serán cuatro jornadas que se celebrarán en los meses de octubre, noviembre, enero y marzo y en las que se analizarán los principales asuntos que hoy en día preocupan a los agricultores. Bajo este panorama, desde Feria Jaén, se han organizado cuatro jornadas que tratarán sobre los principales temas de interés para el sector, como son el oleoturismo, la crisis de precios, el reto de la comercialización y la modernización del sector, tanto en maquinaria como en procesos y productos. Estos serán los cuatro ejes temáticos sobre los que hemos planteado la estructura de esta jornada y que deseamos calen y sean de interés para todo el sector. El presidente de la institución ferial ha destacado el esfuerzo extra que se está realizando de cara a Expo Oliva ante la caída de expositores que han sucumbido a la crisis. Sin embargo, según reconoce, los datos son alentadores, ya que siete meses antes de la muestra ya se ha vendido el 70% del suelo disponible para la misma, incorporando a muchos nuevos expositores. Es que el olivar supone tanto para nuestra provincia que del análisis que se haga en estas cuatro jornadas deben salir estrategias para aplicar en el futuro. No veamos tampoco que tenemos 600.000 hectáreas de olivar y que eso significa un 25% de la superficie española de este cultivo y que recibimos en esta provincia en torno a 425 millones de euros al año que perciben los 108.000 olivicultores por el pago único. Eso significa que un tercio de su renta la reciben con este pago único, si bien la mitad de esta cantidad se la llevan solamente el 6,5% de los olivicultores. Aporta un 15% del PIB provincial y afecta también, como no, a los 97 municipios de la provincia. Y es que coyunturalmente, como bien ha dicho Luis Carlos, hemos pasado de una crisis de precios que nace allá por el año 2008-2009, donde nos encontramos precios de unos 70 euros el kilo y que supone que estemos hablando de un 25% por debajo del coste de la producción, lo que da lugar a que el 60% de las explotaciones de esta provincia sean inviables. Las conferencias tendrán lugar en la institución ferial y los temas a tratar serán el olivar como herramienta de desarrollo, la crisis de precios, el reto de la comercialización y la modernización del sector. La Asociación Nacer y Mamar de Úbeda prepara las actividades que se celebrarán en el marco de esta semana, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema Comprendiendo el Pasado y Planificando el Futuro. Durante esta semana se podrá disfrutar de una exposición fotográfica en la Galería Superior del Hospital de Santiago y como colofón se ha organizado una charla-coloquio el próximo viernes a las 5 de la tarde en este mismo espacio cultural a cargo del reconocido pediatra Adolfo Gómez Papí, neonatólogo del Hospital Juan XXIII de Tarragona, profesor universitario y miembro del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría y del Grupo de Formación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento a la Lactancia. Hablará de la importancia de los vínculos afectivos de los padres con los hijos a lo largo del crecimiento. El colectivo dice haber experimentado un incremento de usuarias en Úbeda que acuden a la asociación buscando apoyo y asesoramiento a la hora de prolongar la lactancia materna en su día a día. Nueva incorporación, el Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda contará con la presencia de Viñeta 6 dentro de la sección especial Días de Cómic. La asociación Viñeta 6 fue fundada en el año 1988 como resultado del encuentro casual en una librería jiennense de tres amigos aficionados al dibujo y la lectura de cómics. Lo que empezó siendo un vero entretenimiento con la única pretensión de publicar una revista dedicada a este género, con el tiempo se ha convertido en una asociación dedicada a la difusión de la cultura en general y muy especialmente a la del cómic, teniendo como principal objetivo la promoción de los dibujantes de la provincia de Jaén. Publicaciones, talleres, charlas, encuentros, centros profesionales y exposiciones son las actividades principales de esta sociedad cultural que incide también en la producción de cortometrajes, fotografía, ilustración, pintura o el humor gráfico, entre otros aspectos. Con motivo de la celebración de Días de Cómic, la asociación y sus autores presentarán en Úbeda su nueva revista Especial Historia, un número extra dedicado a la historia de Jaén y provincia. Además, se pretende que la revista sirva como carta de presentación a estos artistas y como llamada de atención a entidades y organismos que pudieran estar interesados en colaborar con este ámbito del saber. Vuelve el flamenco a las noches de los viernes otoñales en Dibaeza. Lo mejor de esta modalidad musical se expondrá en la peña flamenca del municipio patrimonial a través de siete veladas esperadas que año tras año registra un exitoso índice de público. Son ya 13 las ediciones de este encuentro denominado Otoño Cultural Flamenco que este año arrancará el próximo viernes 19 de octubre y concluirá el 30 de noviembre. Se trata de un acontecimiento en el que, según el presidente de la peña flamenca de Dibaeza, trata de conformar un programa equilibrado con cantahoras y cantahoras de varios estilos a pesar de las dificultades económicas con las que han contado en la presente edición. Como novedad, este año las veladas comenzarán a partir de las 9 y media de la noche en lugar de a las 10 en punto a fin de facilitar a los protagonistas que puedan regresar antes a sus destinos y para que los asistentes puedan asistir sin problemas. Además, como en años anteriores, Baeza contará con una actuación patrocinada por la Junta de Andalucía y por las Peñas. Se titula A la Verde Oliva, que se celebrará el 26 de noviembre a cargo de María José Pérez y Miguel Ochando. El día 16 es uno de los días, digamos, más fuertes. Luego depende, los cantadores, pues lo mismo un día están mejor, otro día están peor, pero yo creo que el día 16 es un día fuerte de lo que es el otoño cultural, que viene Regina García, a la guitarra Paco Cortés, que de todas es conocido que es un fenómeno. Y este año estuvo aquí en el Teatro Montemar, el día 22 de agosto me parece que fue, y dio una noche exagerada. El año pasado ya la tuvimos en La Peña. Y van a venir también, que lo he contratado, hemos hecho ahí un esfuerzo bastante fuerte, y hemos contratado también a lo que es a los dos palmeros que vinieron aquí cuando estuvo el teatro. Por lo tanto, creo que va a ser una noche de ensueño. Artistas como Gema Jiménez, Paco Sánchez, Julián Estrada, Regina García, Churrumbaque Hijo y Rocío Márquez pondrán voz a estas veladas, mientras que Eduardo Rebollar, Juan Ballesteros, Jesús Zarrías, Paco Cortés, Manuel Flores y Manolito Herrera iniciarán el arte con sus guitarras. La inauguración será este viernes, día 19 de octubre, con dos figuras del cante de las mejores que tenemos ahora mismo en España. El cante será a cargo de Gema Jiménez y el guitarrista Eduardo Rebollar. La concejala de Cultura ha querido resaltar también otras actividades ya iniciadas en la ciudad, como en la inauguración del curso Cofrade el pasado sábado y algunas que están por llegar, como los actos previstos por las dos bandas de música con motivo de Santa Cecilia o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Una treintena de jóvenes de Torre Perogil se nutre en lo que a idioma se refiere a través del curso Inglés Empresarial y de Negocios para Jóvenes, que les ayudará a sus perspectivas futuras en el ámbito laboral. Se trata de una actividad enmarcada dentro del Plan Anual de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud. Desde el Consistorio y desde la Junta de Andalucía han puesto de manifiesto la importancia de que los jóvenes puedan introducirse en el terreno laboral a partir de nociones básicas de algunas materias como pueden ser los idiomas y concretamente con la lengua anglosajona. Asimismo, además de las lecciones teóricas, han empleado un amplio espacio de este tiempo a lo que las prácticas se refiere. Concretamente han sido 29 los jóvenes formados en este curso denominado Inglés Empresarial y de Negocios para Jóvenes. Creo que es una temática bastante interesante en la que, bueno, pues que a los tiempos que corren, la verdad que reúne todos los requisitos fundamentales. Uno, en primer lugar, el conocimiento de los idiomas, que cada vez es un requisito que la búsqueda de empleo, del mercado de trabajo, pues siempre se pone encima de la mesa a la hora de la selección de currículum, a la hora de valorar y, en segundo lugar, bueno, pues también dar un aliciente más y algunas técnicas en búsqueda de trabajo, del mercado de trabajo. Por lo tanto, creo que es importante la elección del curso que el Ayuntamiento hizo en su día, dentro de un amplio catálogo. Tenemos una apuesta clara por los jóvenes y trabajar por los jóvenes no es solamente ofrecerles conciertos y actividades lúdicas, sino que también se supone, pues, preocuparse por ellos y por su formación. En este caso, gracias al Instituto de la Juventud, hemos podido llevar a cabo durante el verano pasado un curso de formación, en este caso, en materia de inglés, y la verdad es que estamos bastante satisfechos de la respuesta que hubo por parte de la ciudadanía torreña y por parte de los jóvenes, básicamente. La verdad es que creemos que este debe ser el camino. Estamos en tiempos donde el desempleo juvenil, la verdad, que tiene unas altas tasas y debemos poner desde el Ayuntamiento, desde las administraciones, las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan estar formados y puedan acceder a un puesto de trabajo de calidad. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Dejamos atrás una jornada de martes donde tuvimos cielos poco novosos o despejados, además de algunas brumas matinales. Las temperaturas mínimas llegaron en ligero a moderado descenso, con 8 grados, mientras que las máximas lo hicieron en ligero a moderado ascenso con 21. Los vientos fueron variables flojos. Para la jornada de mañana miércoles esperamos cielos poco novosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, llegarán en ligero a moderado ascenso, con mínimas de 10 grados y máximas de 23 en el Mercurio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Finalmente, los vientos esperan flojos variables tendiendo a suroeste. Antes de finalizar, turno para el análisis de Victoria Jiménez. El cierre. Buenas noches. 16 de octubre de buenas noticias para los extrabajadores de Santana y de su parque de proveedores. El decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía viene a poner fin a largos meses de protestas por parte de un colectivo que ha dicho no a los incumplimientos. Entre otras, el encierro que de manera paralela mantenían en Sevilla representantes sindicales y en Linares miembros de la Corporación Municipal. Pero puesta la solución al abono de las prejubilaciones e indemnizaciones, parece que ahora todos quieren apuntarse el tanto. Al tanto político me refiero. En Izquierda Unida insisten en que el trabajo persistente del grupo parlamentario ha sido fundamental para la consecución de este objetivo. Desde el Partido Popular recuerdan que este fue el único partido que introdujo en sus propuestas de consenso la reindustrialización de Linares. Cosas de la política. Semana de lucha en los centros de enseñanza contra las medidas de la reforma del ministro Ver, respuesta desigual en la provincia a las manifestaciones convocadas por el sindicato de estudiantes. Coinciden en el tiempo con la publicación de un estudio que una vez más deja en evidencia nuestro sistema educativo. El último disgusto lo ha dado esta mañana el estudio anual Educación para Todos, elaborado por la UNESCO, que coloca a España en el primer país europeo en términos de fracaso escolar y de mala inserción laboral de sus jóvenes. Y es que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria frente a la media europea que habla de uno de cada cinco. Para los responsables del informe, las cifras de abandono escolar en España son realmente preocupantes. Y en Europa, inmersos en el debate de lo que será la futura política agraria comunitaria, hoy una noticia al menos esperanzadora, y es que habrá un frente común entre países de cara a la mencionada negociación. España, Francia e Italia van a protagonizar una posición conjunta con el objetivo de elaborar una PAC que se adapte a la realidad de los distintos cultivos y países. Esto a priori parece positivo, aunque queda lo más importante, la negociación que esperemos por el bien de la provincia resulte positiva para nuestra tierra. Buenas noches, nos vemos mañana al cierre. Nos vamos, lo hacemos con estas imágenes, en concreto las del pintor de recuerdos, la muestra expositiva de Álvaro Quevedo que puede ya visitarse hasta el próximo 28 de octubre en la Sala Pintor Elbo del Hospital de Santiago de Úbeda. Con esta estampa les decimos hasta mañana, gracias por estar ahí, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!